Hola chicos, bienvenidos al video del día de hoy y en esta ocasión básicamente estamos juntando las tres partes que hicimos de nuestro análisis al especial de Miraculous Ladybug de Nueva York en un solo video, en un solo mega análisis para que puedan verlo así, prum, de corrido. Pero antes de empezar chicos queremos avisarles que para los que no sepan nosotros estamos trabajando nuestra propia serie animada llamada Animat y acabamos de hacerle una cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo las cosas que ustedes hacen, también les estamos diciendo las noticias de lo que llevamos hasta el momento y también les hemos impuesto un reto a ustedes para llegar a 25 mil seguidores antes de este 9 de octubre, si se logra vamos a revelar el villano de la serie. Así que aquí abajo en la descripción en un comentario fijado vamos a dejarles el link para que vayan a la cuenta y la sigan. Y ahora sí, sin nada más que decir, disfruten de este mega análisis. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrey! Empezamos el especial y lo primero que vemos es esta pantalla en la que se presenta el capítulo como Miraculous World. Esto es porque el título completo del especial es Miraculous World New York United Heroes, con lo que la parte de Miraculous World parece ser el nombre que le van a dar a los especiales de la serie que ocurran en partes que no sean París. Hasta el momento solo ha salido el de Nueva York, pero también se ha revelado que se está trabajando en uno en el que Marinette vaya a Shangai a celebrar el aniversario de su tío Wang Cheng. No se ha confirmado bien cuándo es que va a salir este especial, pero se han dado fechas de por ahí de diciembre de este año. Lo siguiente que vemos, pues, son los títulos. ¡Ja, ja, ja, XD! Bueno, pero ya en serio, después vemos a Ladybug con la caja de los Miraculous en sus manos. Este especial ocurre después de la tercera temporada, pero antes de la cuarta, según confirmó el creador de la serie, Thomas Astruc, a través de Twitter. Esto significa que para este punto, Marinette ya es la nueva guardiana de los Miraculous, y por ello la caja cambió a esta nueva forma para ajustarse a ella. Todavía no sabemos qué rol tendrá exactamente la caja en esta nueva temporada, pero probablemente sea importante porque sale en su póster promocional, además de que podemos asumir un par de cosas. En primer lugar, como Marinette tiene ahora la responsabilidad de cuidar los Miraculous, es posible que veamos cómo intenta esconder la caja en un lugar seguro lejos de las garras de Hawk Moth. Además de esto, la protagonista también tendrá la tarea de confiar en los Miraculous a nuevos héroes, algo que de hecho ya han confirmado que pasará en la temporada. Sabemos que habrá dos nuevos poseedores de Miraculous, de los cuales una va a ser Milen, quien recibirá el Miraculous del ratón, y el otro será un personaje nuevo que recibirá el Miraculous de la abeja. La intro de la película nos da un aire muy épico con su música instrumental y sus visuales, muy parecido a películas de superhéroes como las de Marvel. Es posible que el equipo de Miraculous estuviera imitando intros como estos, ya que tiene sentido darle esa sensación grandiosa considerando que es la primera vez que vemos a los héroes fuera de París. Además, van a Estados Unidos. Lugar de donde salen la mayoría de las producciones de superhéroes. Adicionalmente, la parte en la que del mundo salen varias cajas de Miraculous se nos figura en el intro de Game of Thrones, que de forma similar muestra tomas de un mapa del mundo de la serie, de la cual salen castillos y construcciones conforme la cámara se mueve. Con esto llegamos a Nueva York, del cual sale una caja de Miraculous que no habíamos visto antes, y que sale hasta el final de este especial. Esto nos confirma que hay más Miraculous alrededor del mundo, probablemente esparcidos a través de diferentes zonas y con sus propias cajas cada uno. De la caja salen varias proyecciones de constelaciones con varios animales, algo que igual vimos de la caja de Marinette con los Miraculous que ya conocemos, lo cual nos indica que los animales de la caja neoyorquina corresponden al de sus Miraculous. Como lo confirmó el creador en Twitter, estos están basados en el Zodíaco nativo americano, un sistema similar al del Zodíaco que ya conocemos en el que dependiendo de tu fecha de nacimiento se te asignaba un tótem o animal espiritual que determinaría tu personalidad y tu vocación en un futuro. Por ello, sabemos que la caja de New York contiene a los Miraculous del Venado, la Nutria, el Búho, el Salmón, la Serpiente, aunque no está claro cómo funcionará este ya que la caja de Marinette también tiene un Miraculous de la Serpiente, el Halcón, el Castor y el Pájaro Carpintero. Los otros cuatro se supone que son el Lobo, el Cuervo, el Oso y el Ganso, pero no los pudimos identificar bien en el especial porque parecen galletas de animalitos. Thomas Astrup también reveló que esta caja además incluye los Miraculous para los animales correspondientes a los cuatro puntos cardinales de los nativos americanos y del Pájaro del Trueno. Los cuatro puntos cardinales se refieren a la Rueda Medicinal, una representación simbólica de la naturaleza y el ciclo de la vida fuertemente asociada al número cuatro. Uno de los símbolos asociados a esta rueda eran cuatro animales, el Oso para el Norte, el Águila para el Este, el Lobo para el Sur y el Oeste para el Búfalo. Sin embargo, estos animales variaban de tribu en tribu, por lo que puede que otros animales tomen el lugar del Lobo y del Oso ya que estos se encuentran en el Zodíaco. Finalmente, el Pájaro del Trueno es una figura mítica para varios grupos de nativos americanos. En general, se creía que este pájaro era una criatura sobrenatural de mucho poder, generalmente teniendo un rol protegiendo al mundo de la destrucción por fuerzas malvadas e impartiendo justicia. Ya empezando con el episodio, vemos al señor Pichón llevándose la Torre Eiffel hacia la luna gracias a que sacó la idea de un libro del muy famoso escritor francés Julio Verne, llamado De la Tierra a la Luna, que podemos ver más tarde en el especial. El libro trata sobre el Gun Club de Baltimore, del cual su presidente, Inpey Barbican, se le ocurre lanzar un proyectil a la luna, en el cual al final termina de tripulante este mismo personaje junto a otros dos. El libro además tiene una secuela llamada Alrededor de la Luna, que detalla el viaje a la luna en sí. Además de ello, el Pichón dice, En el espacio nadie te puede escuchar hacer U. Esto es una referencia a la película Alien, cuyo tagline es, In space nobody hears you scream, que es casi igual a lo que Pichón dice. Esta es una referencia un tanto cómica, pues si bien en Alien es algo que da miedo, aquí es ridículo por el simple hecho de ser palomas. Aunque si lo piensan, considerando que las palomas no podrían respirar en el espacio, tal vez por eso es que no podrían hacer su gorjeo. ¿O no? Con este enfrentamiento también se revelan nuevos poderes con los que los héroes pueden respirar en el espacio y además volar, los cuales se llaman Cosmobog y Astrocat. En sí, ya habíamos visto el diseño de los trajes antes en el arte conceptual, pero está padre al fin verlos animados y ya en la serie. Es posible que también les dé mucha más velocidad, pues más tarde Adrián menciona cómo su plan es usar el traje y volar de regreso a París en caso de que haya un peligro. Fuera de esto, otro detalle interesante es que vemos como para transformarse, Ladybug y Chat Noir son los que se comen la poción, cuando antes se había dicho que eran los kwamis los que se la tenían que comer para cambiar de forma. Un fan le preguntó a Thomas Astroch sobre esto en Twitter, a lo que el creador respondió que simplemente funciona con que alguno de los dos se lo coma. Igual aprendemos que esta es la vez número 55 que el pichón es desakumatizado, una referencia al episodio Time Tiger donde se había dicho que para ese entonces ya llevaban 23 enfrentamientos con este villano. Creo que podemos concluir que este señor tiene muchos problemas porque es desakumatizado tantas veces y ya no estamos tan seguros de que el verdadero némesis de Ladybug y de Chat Noir sea Hawk Moth o el señor pichón. Cuando el poder de Ladybug devuelve a la torre y fail a su lugar, vemos a los dos héroes en un cuartito en la parte de hasta arriba de la torre. Este en realidad sí existe y era el apartamento personal de Gustave Eiffel, el constructor de la torre. Él se hizo este cuartito principalmente para estudiar ciencias en paz, además de que invitaba gente distinguida y para platicar. Actualmente el cuarto es una atracción turística y al igual que como vemos en Ladybug, tiene un maniquí a tamaño escala de Gustave en su honor. Una vez fuera del peligro, Chat Noir le da una rosa amarilla a Ladybug como muestra de afecto, con lo que la heroína le reclama que ya le había dado antes una rosa roja y una blanca, las cuales tenían significados románticos. La rosa roja la vimos en el capítulo Glaciator, aunque la blanca no ha aparecido en ningún capítulo. Chat Noir le da la rosa amarilla como muestra de su amistad, pues eso es lo que el color de esa flor representa hoy en día. Sin embargo, Ladybug la cuestiona diciéndole que significa celos, lo cual está basado en que ese era el significado de la rosa en tiempos victorianos por ahí del siglo XIX. Esto confunde a Chat Noir, lo cual hace que piense en otros colores de rosas, que curiosamente también se relacionan a su situación amorosa con Ladybug. Las rosas azules representan el misterio y lo inalcanzable, las moradas representan el amor a primera vista o adoración, y las naranjas representan amoríos en desarrollo. Fuera de esto, el comentario de que la rosa amarilla representa celos pone a Chat Noir en una situación graciosa, pues estaría celoso de Adrián, y como esa es su verdadera identidad, Ladybug sugiere que el pobre chico tiene celos de sí mismo. Esta rosa de la amistad por parte de Chat Noir, y más tarde la convicción de Marinette de tratar a Adrián como solo un amigo, surge a raíz del final de la tercera temporada. En este, Marinette vio que Adrián estaba con Kagami al final del episodio, por lo que ella se resignó a que solo serían amigos. Esto nos muestra a los dos intentar dejar ir a sus crushes a favor de alguien más, aunque no son muy exitosos que digamos. Hablando de esto, de camino a la escuela, Marinette se encuentra con un nuevo póster de Adrián. En él, el chico parece tener un traje un tanto formal, pero resulta que simplemente está en su traje de esgrima. Probablemente fue un detalle para ahorrarse la tarea de hacerle un atuendo nuevo, pero igual es curioso que salga así en un anuncio. Toda la razón de la escuela para irse de parranda a Estados Unidos es para celebrar la Semana de la Amistad Franco-Americana, algo que después de investigarlo concluimos es una medio excusa solo para llevarlos a Nueva York. Si bien el país americano y Francia siempre han estado en buenos términos el uno con el otro, no hay una semana dedicada a la apreciación de su relación muy establecida como tal. Sin embargo, esto no significa que sea pura ficción, pues sí encontramos que en Lowell, Massachusetts, sí se lleva a cabo una semana así, la cual empieza en la natividad de San Juan Bautista el 24 de junio de cada año. Relacionado a esto, los buenos términos entre estos dos países surgieron a partir de la independencia estadounidense, en la que Francia ayudó a los colonos a derrotar a Inglaterra. Parte de este esfuerzo fue gracias a Gilbert Dumoctier, mejor conocido como el Marquise de Lafayette, un independentista que al escuchar sobre la Revolución Norteamericana fue a apoyar y más tarde convenció a Francia a mandar tropas para ayudar a los rebeldes. Después de esto, se revela que la señorita Bustier está embarazada y por ello no podrá acompañar a los estudiantes a Nueva York. Esto no se vuelve a mencionar ni tocar en el resto del especial, por lo que claramente es algo que veremos más tarde en la cuarta temporada. Por ello, nos preguntamos qué papel podrá tener el embarazo en la historia, pues podría ser un detalle solo para darle cierto realismo a la serie de que los personajes tienen una vida fuera de lo que vemos, o tal vez podría tomar un rol más importante. Solo esperemos que Hawk Moth no empiece a comatizar fetos. A pesar de que la mayoría de los compañeros de Marinette sí van al viaje de Nueva York, Lila se queda en París dizque porque tiene trabajo de caridad. Obviamente, esa es una mentira, ya que bien sabemos que Lila siempre se la pasa mintiendo con tal de quedar bien ante los demás, pero eso hace que nos preguntemos cuál fue la verdadera razón por la cual decidió no ir. ¿Podría ser que está castigada o que simplemente no tenga dinero para el viaje? ¿O conociéndola, será parte de algún plan malvado? Solo queda esperar a la cuarta temporada a ver qué más nos trae este problemático personaje. Una vez Marinette se para a defender a Adrián y asegurar muy enfáticamente que es su amigo, nos encantaron las reacciones de Lila y Chloe. Por un lado, Lila está furiosa y celosa de que Marinette se haya ganado el favor de todos sus compañeros. Por el otro lado, está Chloe toda resignada de que al final se iba a ir de viaje con todos estos chamacos después de que presumió que ella no iba a ir, pero sus papás le dijeron lo contrario. Cuando vemos a Gabriel ver un reportaje, mencionan que Clara Contag fue a Nueva York a reportar al museo al que más tarde van los personajes. Este es un personaje curioso que ya había aparecido antes, aunque su primera aparición en Dark Owl se veía muy diferente. Ahí tenía el pelo oscuro y su cabeza era ligeramente más delgada. Sin embargo, apariciones posteriores del personaje ya utilizaron el diseño que vemos en el especial. El museo del que vemos el reportaje y al que más tarde van los chicos está basado en el New York Historical Society, el museo más viejo de la ciudad de Nueva York. Este lugar es el hogar de muchas piezas históricas y de arte de la cultura estadounidense, con objetos tan viejos como lo fueron las épocas coloniales del país. Curiosamente, el edificio en la caricatura está casi igualito al de la vida real, pero lo que sí cambiaron es lo que hay junto a él. En Miraculous hay un rascacielos genérico, mientras que en la vida real se encuentra una iglesia. Es muy probable que hayan quitado este edificio para no involucrar ningún tema religioso en la caricatura. Dentro del museo en sí, vemos que se va a tener una exposición del sable de Lafayette y un collar que se supone este personaje le regaló a George Washington. El sable es un objeto real que fue documentado en su tiempo. Por su ayuda en la independencia estadounidense, se le regaló al general francés en 1778 la espada como un recuerdo de todas las batallas donde luchó. Dicho esto, el paradero del sable es desconocido, pues la última mención de él fue que uno de sus descendientes, René Duchamp-Brun, lo compró en una subasta. Aunque tal vez sea este otro sable que tiene el Lafayette Collège. No está muy claro el asunto. En cuanto al pendiente, ese sí fue pura invención, la parte de que Lafayette se lo regaló a Washington, aunque sí existen otros collares de talones de águila. De ahí vemos una nueva página del libro de los Miraculous, en el que vemos detalles del Miraculous del Águila que se encuentra en el collar de Lafayette. Y ya sabemos lo que están pensando. ¿Qué dice el libro decodificado? Pues miren, ni se emocionen, ¿eh? Que son exactamente los mismos que tiene la página del portador del zorro. El texto en grande dice tal cual Volpina, lo que significa que simplemente reutilizaron la misma página y le cambiaron las imágenes del zorro con las del Miraculous del Águila. Fuera de decepcionarnos, esta página nos sigue revelando información importante para la serie. Esto significa que el libro no solo tiene información sobre los Miraculous de la caja de París, sino que también tiene de la caja de Estados Unidos y posiblemente de todos los Miraculous de todo el mundo. Esto significa que Gabriel tiene en sus manos muchísimo más poder del que pensábamos y más información de posibles Miraculous que robar. En esta parte también aprendemos que Nathalie recibió muchísimo daño a raíz de haber usado el Miraculous del pavo real. En el especial la vemos reposando en cama en todo momento, con lo que no sabemos cuánto tiempo le tomará recuperarse. Pero, pues a este paso está nada de terminar como Emily Agrest. Poco después, vemos a Adrián y Kagami practicar esgrima juntos, con lo que Adrián pierde por estar pensando en el viaje. En ello, Kagami se le acerca, le dice cómo ella prefiere que no vaya para pasarla juntos y le da un besucota en el labio superior. Esto es un tanto claro en el episodio, pero por si acaso ponemos este tuit de la página oficial de Miraculous en México en la que confirman que el beso fue efectivamente en esa parte. Esto es en referencia a cómo en el final de la tercera temporada, Adrián y Kagami quedaron juntos como pareja, mientras que Marinette y Luca parecen haber quedado juntos también, aunque los dos siguen súper atraídos a sus crushes, a pesar de saber que solo pueden ser amigos. Así que todo está como si hubieran cambiado las cosas, pero realmente no. Ya en casa de Adrián, la revista que Plagg lee se llama Gentlesmen Camembert. Esta parece ser una referencia a Gentleman's Journal, una revista de lujo para hombres en la que se discuten temas de cómo vestir, sobre negocios y el estilo de vida de un caballero. También es curioso cómo la revista tiene un anuncio de Adrián, pues podría indicar que el chico se puso en contacto con la revista a propósito para poder conseguirle ejemplar esa Plagg. Poco después se nos revela que París tiene una aplicación que alerta en caso de que aparezca algún villano akumatizado. Quiero pensar que es tan común el ataque de villanos que el gobierno de París o algo así creó esta app para alertar a los ciudadanos y que eviten el peligro. Nos imaginamos que la aplicación funciona a partir de reportes policíacos, noticias y por testigos comunes y corrientes. Esta explicación también tendría sentido gracias a que más tarde, en el especial, la alarma se prende con Robustus, a pesar de que era solo una réplica y no el villano de verdad. Podemos ver que la placa del autobús que lleva a Marinette y sus amigos al aeropuerto dice SAG 100 UG. Esta es una placa que ya ha aparecido en otros coches a través de la serie, de la cual SAG representa SAG Entertainment, la compañía que produce Miraculous, mientras que UG representa Universe Group, el nombre de la compañía antes de convertirse en SAG. Una vez que Marinette y sus compañeros de clase abordan al avión, Adrián empieza a explorar el contenido de las pantallas en los asientos. Entre las opciones de contenido está la película que vimos en el episodio Ani Maestro, Les Aventures du Ladybug y Chat Noir. Esta fue escrita por el Thomas Astruc dentro del universo de Miraculous Ladybug. Dura 2 horas y 23 minutos y tiene una clasificación para personas de mayores de 12 años. Si ponemos atención, se puede alcanzar a leer la sinopsis de la película en francés, por lo que una vez traducida dice Su misión, capturar los akumas del misterioso papillón que transforma a los parecinos en supervillanos. Gracias a sus Kwamis, pequeñas criaturas mágicas, los dos adolescentes se transforman en superhéroes, Ladybug y Chat Noir. ¿Conseguirán salvar a París de esta terrible amenaza? A ver, a ver, espérate tantito. ¿Cómo rayos Thomas en este universo sabía qué eran los Kwamis? ¿Qué no se supone que nadie sabe de ellos? Además, la película fue vista por muchas personas. Y aún así, en el capítulo Kwami Wuster, ¿no le creyeron a la maestra Mendeleyev y la tacharon de loca? Pobrecita. Pero bueno, Miraculous Logic. Tras esto, alcanzamos a ver otras dos películas que tienen los títulos de Natura y Devastation. Natura parece ser un mini documental de flores con una duración de 1 hora y 34 minutos y siendo dirigida a personas mayores de 7 años. Por su parte, Devastation dura 2 horas y 1 minuto y es para mayores de 12 años. En ambos casos, la descripción es la misma y aunque apenas resulta elegible por su tamaño, este es el texto que se alcanza a leer. En realidad, el párrafo no significa nada, pues se trata de una versión randomizada de Loren Ipsum con las palabras cambiadas de lugar para hacerlo menos obvio. Para los que no sepan, Loren Ipsum es un texto en latín usualmente utilizado para probar diferentes fuentes y que sirve como simple relleno, para poder apreciarse o darse una idea de cómo se verá un cuadro de diálogo. Posteriormente, Adrián habla al reproductor de música y se puede observar la canción Miraculous. Esta es interpretada por Laura Marano en la vida real y apareció en el capítulo Frightingale, incluso teniendo la misma imagen que la del final del episodio. Su texto es incluso más pequeño que los demás, pero por lo poco que alcanzamos a ver y por la longitud de sus palabras, podemos deducir que es el mismo texto que las dos descripciones anteriores, o sea, copiaron y pegaron, pues. ¿Soy yo o a ustedes también les da la misma vibra que Amity? Alia menciona que una de las características principales y más románticas de Nueva York son los viajes por carruaje. Nosotros no sabíamos de esto, pero aparentemente esta sí es una actividad algo común en esa ciudad, más específicamente en Central Park, donde hay varios negocios enfocados a este método de transporte. Pobre gorila, se nos revela que la aterran los aviones. Lo bueno es que su aplicación funcionó bastante bien, tanto así que ni siquiera sintió cómo casi mueren por una caída de miles de metros de altura. Es más, se relajó tanto que no hizo nada más por el resto del especial. Se nos introduce a Technopirate, un villano de Nueva York. Sus poderes no quedan del todo claros, pero parece ser capaz de apagar o desactivar aparatos tecnológicos y de esta manera robarlos. Su verdadero nombre es Microchip, un juego de palabras que al unirlas suena como microchip en inglés, una pieza de tecnología pequeña que almacena mucha información. Por su atuendo parece que acaba de salir de prisión, además de que cuando lo atrapan le dice que su vida ha terminado. Eso nos puede indicar que probablemente haya robado la hélice de otro avión más pequeño para escapar volando, pero no tenemos ni idea de por qué quería una turbina más grande. Quizás era parte de algún plan que tenía o tal vez era para volar más rápido, quién sabe. Se nos revela una nueva heroína cuyo nombre es Uncani Bali. Alia nos explica que ella es una ginoide o un androide con apariencia femenina. Fue creada por Majestia, por lo que ambas tienen una relación de madre e hija. Su diseño es bastante curioso, siendo totalmente blanco con varias líneas doradas resaltando algunas facciones de su cuerpo. Tiene un tercer ojo y su peinado tiene una clara inspiración en Egipto, pues tiene el mismo peinado con el que se suele representar a Cleopatra. En cuanto a sus habilidades, estas giran en torno al hecho de que es un ginoide. Puede volar, tiene la capacidad de hacer proyecciones, escanear a las personas, lanzar lásers, hacer cálculos rápidamente, constantemente grabar audio y video, alterar y controlar la tecnología de manera similar a Technopirate, etc. El nombre de Uncani Bali es una referencia a un concepto con el mismo nombre, donde se dice que la apariencia de un robot, peluche o personaje 3D se vuelve más atractiva cuando éste se parece más a una persona real. Sin embargo, esto sucede hasta cierto punto. Y cuando pasa más allá de este límite, la apariencia se torna inquietante o incluso terrorífica. Si bien esta es la primera aparición de Uncani Bali en la serie, ella ya había salido antes en los cómics de Miraculous Adventures. Aquí, los números 2, 3 y 4 tratan acerca de un monstruo que está amenazando Nueva York, por lo que los superhéroes de esta ciudad acuden a Ladybug y a Chat Noir por ayuda. En estos cómics, Thomas Astruc es acreditado como autor junto a otras personas como Melanie Duvall, Fred Lenoir, Sébastien Thibodeau y Brian Seaton. Sin embargo, no estamos seguros si estos se pueden considerar canónicos, pues la primera apariencia de personajes como Uncani Bali cambia bastante. Cuando Uncani Bali llega al avión para detener su caída, le dice a los pasajeros por medio de las bocinas que United Heroes están ahí para protegerlos. Esto nos da a entender que United Heroes es el nombre del grupo de superhéroes de Nueva York, un equivalente a lo que vendrían siendo los Avengers o la Liga de la Justicia en el mundo de Miraculous Ladybug. Se nos introduce a Majestia, una heroína que, acorde a Thomas, es una combinación entre Superman y la Mujer Maravilla. Majestia parece ser tan inteligente como Reed Richards o Iron Man, pues fue capaz de crear a un canibali. Adicionalmente, su apariencia nos recuerda un tanto al traje de Capitana Marvel, con su traje rojo y azul, además de sus rayas y estrellas amarillas. Por último, al igual que en Canibali, Sparrow, Night Owl y Dorman, ella ya había aparecido en los cómics de Miraculous Adventures. El profesor Damocles se quiere disfrazar del superhéroe Night Owl, una referencia del capítulo Dark Owl, donde se revela que él siempre ha querido ser un superhéroe. Se nos introduce a Night Owl y a Sparrow. Además de haberlo visto en los cómics físicos de Miraculous Adventures, ellos ya habían hecho un pequeño cameo en otro cómic visto en el capítulo Dark Owl. Estos dos personajes están claramente inspirados en Batman y Robin, usando sus habilidades físicas y gadgets para pelear en lugar de sus superpoderes. Vemos a la Estatua de la Libertad con las banderas de Estados Unidos y de Francia, seguramente como un gesto conmemorativo por la Semana de Amistad Franco-Americana. Cuando Marinette y Alia se encuentran en el autobús, mencionan a un superhéroe llamado Red Light, aunque por alguna razón que no entendemos, no nos lo muestran en el especial y solo es mencionado por Alia. Él es un superhéroe que básicamente trabaja como oficial de tránsito. Al parecer, hay un montón de personas con superpoderes en Nueva York, tantas que hay superhéroes para casi todos los trabajos, incluso para vender hot dogs, como vemos más adelante en el especial. En París, debido a que no han habido supervillanos en el lapso de un día, ya andan especulando que Ladybug y Chat no ha logrado derrotar definitivamente las fuerzas del mar. Chale. Pues qué tan morro castroso debe de ser Hawk Moth como para que sea noticia que haya pasado tan solo un día sin akumatizados. El hotel al que llega Marinette y sus compañeros se llama Lafayette, igual que el personaje histórico al que hacen referencia al inicio del especial y que era amigo de Washington. Cuando se cae la maleta de Marinette, podemos ver que llevó las marionetas de la obra de títeres con ella, e inclusive uno de los neoyorquinos las reconoce. A pesar de que no se haya explicado exactamente por qué justo su clase viajara a Nueva York y no cualquier otra escuela X, nosotros especulamos que probablemente se deba a que con su filme estudiantil ganaron alguna especie de concurso con respecto al tema, y por eso ese neoyorquino random lo reconoció. La hija de Majestia, Oncani Valley, en su forma civil se llama Aeon. En inglés, esta es otra forma de llamar a los eones, los cuales son una medida de tiempo equivalente a mil millones de años usualmente utilizados en la geología, cosmología y astronomía. A pesar de lo anterior, en la cultura popular usualmente la palabra se utiliza para referirse a una unidad de tiempo sumamente larga pero no específica. De igual manera, la palabra ha sido utilizada por muchísimos años dándole varios significados a lo largo de la historia, como vida, fuerza vital, generación, eternidad, etc. Por último, ese también es otro nombre del titán Cronos. Por su parte, el verdadero nombre de Sparrow es Jessica Keynes, o Yes para los cuates. En inglés, esta palabra se refiere a un pedazo de cuerda usado para mantener a un ave en el guante de una persona. A su vez, esto está especialmente relacionado a la cetrería, que es la actividad de atrapar y entrenar aves rapaces como los halcones, gavilanes, águilas, etc. En cuanto al personaje en sí, ella aparentemente es nativoamericana, en su cabello porta trenzas de cuero para amarrar sus dos coletas y usa accesorios como aretes y pulseras hechos de cuencas, un material común usado por los nativoamericanos. Magestia es tan cool que en la fiesta del tejado hay seis personas con playeras de ella y tan solo una con el logo de Night Owl, pero hey, al menos él tiene su propia marca de computadoras. Tal vez el dato más importante de todos es que vemos como el Alfredo Versus expande cada vez más, tanto así que pronto conquistará toda la industria de la animación. Y no está solo, pues se trajo a Nathaniel FD con él. La línea que dice Marinette y Adrián cuando se introduce a Hot Dog Dan es una referencia al intro de la serie de TV Adventures of Superman de 1952, pues ambos se preguntan si su food truck es un ave o un avión. Hot Dog Dan es el oreo de los picnics y de la comida deliciosa, o al menos eso es lo que dice él. Con sus hot dogs tiene la capacidad de darle poderes a otras personas, entre aquellos que vemos están exhalar fuego de colores, hacer tu piel de color azul fosforescente, brindarte superfuerza, convertirte en Rapunzel, hacer tu voz chillona y levitación. Seguro entre sus hot dogs tiene poderes como que te crezcan las uñas a voluntad, meterte tu propia oreja a tu oído, hablar con los animales acuáticos o básicamente ser Aquaman. Con respecto a este poder, nosotros tenemos algunas preguntas que no nos dejan dormir. Si te comes dos hot dogs, ¿obtienes dos poderes? ¿Y si un superhéroe se lo come, ¿tiene poderes extras? En ese caso, si eres un supervillano y te akumatizan y usas un Miraculous, pero aparte lo fusionas con otro Miraculous, pero antes de eso tus Kwamis se comieron los macarrons para tener más poderes y encima te cae una plumita del Miraculous del águila que libera todo tu potencial. Y aparte de eso, ¿te comes un hot dog? ¿Tienes todos esos poderes? No, pues viva Cristo Rey. Y esto se explica que usualmente hot dog dance se suele unir con otros héroes como el chico ketchup y Justicia Mostaza. Solo esperemos que nos enfrenten contra villanos muy poderosos, porque con estas habilidades literalmente se los comerán vivos. La canción con la cual están bailando Marinette y Adrián es la misma con la que bailaron en The Spare Bird. Esto de hecho lo comenta Adrián. Sin embargo, él dice que esto sucedió en la fiesta de cumpleaños de Chloe, algo que de hecho nunca pasó. En el capítulo Chloe se hace una fiesta, pero es para tratar de contentar a Adrián y nunca se dan indicaciones de que ese haya sido su cumpleaños. Todas las habitaciones del hotel tienen peluchitos de Washington y de Lafayette. Esto tiene sentido, pues el mismo hotel lleva el nombre de Lafayette, además de que está bonito el detalle por ser la semana de la amistad francoamericana. Al llegar al New York Historical Society Museum, se nos introduce a Dean Gate, o como se le conoce por su nombre de superhéroe, Dorman. Él ya había salido en los cómics y al igual que un Cannibali, su apariencia cambió drásticamente, pues ahora su aspecto está basado en el personaje Dean Craig Pelton de la serie Community, siendo ambos calvos, de tez caucásica y usan lentes. Añadiendo a esto, su traje de superhéroe consiste en un saco morado con franjas rosas y una corbata del mismo color. Su poder consiste en crear portales por medio de puertas, los cuales te pueden llevar a cualquier lugar que él desee. Este poder es posible que esté basado en el superhéroe de Marvel con el mismo nombre, Dorman, cuyo superpoder también consiste en abrir portales. Adicionalmente, es curioso el hecho de que no tenga que ocultar su identidad. Puede que esto sea una referencia a cómo a pesar de que anteriormente los superhéroes solían tener identidades secretas, ahora es común ver héroes que no las tengan, como es el caso de Iron Man. El supervillano Solitude nos recuerda bastante a Oblivio. ¿Será que Jess y Aeon se inspiraron de él? ¿O viceversa? ¿Será que Hawk Mutt se inspiró de Solitude? ¿O simplemente los trabajadores decidieron ahorrarse la fatiga? Gabriel menciona que Lafayette tenía 19 años cuando participó en la Guerra de Independencia, algo que, acorde Wikipedia, sí es verdad, pues fue nombrado general a esa edad. De igual manera, Lafayette sí apoyó a Washington en la batida de Yorktown, donde ambos unieron fuerzas con sus tropas en septiembre de 1781. Vemos cómo el auto en el que está Gabriel se maneja solo. Esto se debe a que Gorilla, en teoría, está cuidando a Adrián, ya que Nathalie está sumamente debilitada. La placa de este auto dice Tsuru-1, una referencia al apellido de Kagami y de su madre Tomoe Tsurugi, por lo que tiene sentido que el auto se pueda manejar solo, ya que Tomoe es ciega. En el capítulo de Ikari Gosen, de hecho, vemos un auto que de igual manera se maneja automáticamente. Sin embargo, no es el mismo que el de este episodio, pues es de color rojo y sus placas son completamente negras. Dean Gade explica que Francia le dio a Estados Unidos la Estatua de la Libertad en el año de 1886, siendo Gustave Eiffel el constructor de la Torre Eiffel quien construyó la armadura de metal de dicha estatua. Hasta aquí toda la información la pudimos llegar a comprobar. Sin embargo, tras esto, Dean también dice que la estatua tiene una piedra hueca en su base donde permanece una copia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y una caja fuerte. Acerca de esto no pudimos encontrar información, por lo que probablemente haya sido una libertad creativa. Aunque, si estamos equivocados, háganoslo saber en los comentarios. En el momento en el que Mike Roadship es akumatizado en Teclonizer, podemos ver que se hace una clara referencia a los cómics de Marvel, más específicamente a los de Spider-Man, ya que al igual que el Dr. Octopus, tiene unos brazos robóticos que salen de su espalda. Algo interesante de este villano es que sus brazos robóticos no solo sirven para agarrar cosas o golpear a distancia, sino que también tienen la capacidad de replicar objetos o poderes en sus tentáculos, como se vio cuando replicó un cañón o cuando le robó el poder a un canibali de lanzar rayos por su tercer ojo. Muy padre y toda esta habilidad, pero... tiene algunas inconsistencias. Si nos fijamos, cuando le roba el poder a un canibali, se puede ver que no solo le robó el poder, sino que también le quitó su ojo, a diferencia de cuando replicó el cañón y este no desapareció. ¿Será porque ese era un objeto y no un poder? Cuando los héroes se preparan para luchar contra el villano, se puede ver que se ponen sus trajes por medio de una pulsera. Esto puede ser referencia a los anillos de la Liga de la Justicia, anillos donde tienen guardado su traje y al pulsarlo lo sacan para poder cambiarse rápidamente. Eso explicaría por qué todos tienen ese brazalete. No es que le dé sus poderes, solo les da sus trajes. Durante la batalla con Teclonizer se puede ver como el... ¡Calvo! está a punto de ser aplastado por un avión. Pero no se preocupen, porque un canibali va a usar sus rayos láser para salvarlo. Pero... o no. El villano le acaba de robar el poder de su ojo. ¿Cómo se va a salvar el hombre puerta? Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del hombre araña. Pues... creo que sí. Porque al parecer los escritores se olvidaron de esta emocionante escena y no nos explicaron qué pasó. Después de esa toma ya no volvimos a ver a este pelón. Así que supongo que murió aplastado y probablemente fue revivido por el poder de Ladybug cuando reviven a un canibali. Pero aún así, pobre hombre puerta. Nadie se preocupó por él. Oh dios mío, mataron a... La robot. ¡Hijos de puta! Justo cuando un canibali muere, se puede ver cómo inmediatamente llega Majestia. Así, pum, de volada. Y esto no es coincidencia, ya que como Superman, ella tiene super oído y puede escuchar todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Entonces puede que haya escuchado que mataron a su hija y por eso llegó a ese lugar con super velocidad. Esta escena en donde Ladybug y Chat Noir se sienten muy arrepentidos por no haber podido salvar a París, en realidad está muy chida. Está del uno, como dirían en la rosa. Aquí podemos ver las consecuencias de la irresponsabilidad de los héroes y se sintió la gravedad con el hecho de que Ladybug no podía hacer nada para repararlo. Pero desafortunadamente, esta escena chida vale caca al final cuando Naya dice que no hay problema porque ellos estaban salvando a Nueva York. Bro, no trates de justificarla. Toda tu ciudad está destruida, miles de personas muertas. ¿Y tú dices que no importa porque estaban en Nueva York? No lo entiendo. I don't understand. Cuando este cuami aparece por primera vez, dice que se llama Liri y que es el cuami de la libertad. Curiosamente, Liri en albanés significa libertad. ¿Que cómo sabemos eso? No preguntes. Solo cósalo. Cuando Liri despierta, lo primero que hace es preguntar por Gilbert a quien se le conoce como Lafayette. Esto implica varias cosas. 1. Ella sí era el Miraculous de Lafayette y Gabriel estaba en lo cierto. 2. Lafayette fue su último portador y desde aquel momento nadie más ha usado ese Miraculous. 3. Desde ese entonces, el Miraculous no ha regresado a su caja y ha estado perdido para el guardián que sale al final. Y 4. Lafayette no se despidió de su cuami. Ella cree que todavía sigue vivo y que está en esa época. O sea que no sabe que han pasado muchos años. Por lo que parece que los cuamis que están dentro de su Miraculous no sienten el paso del tiempo. Como civil, Night Owl se llama Bárbara Keynes. Comparte su nombre con Batgirl, quien también se llama Bárbara. Majestia se llama Olimpa Hill y al igual que Superman, usa lentes para ocultar su identidad. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por cierto, algo curioso del nombre de Bárbara es que en los créditos sale como Bárbara Kiss en vez de Bárbara Keynes. Pero Thomas Astru confirmó que se trataba de un error, lo que significa que en realidad es Keynes. Esa no es la única cosa curiosa que ocurre en los créditos, pues si nos fijamos en el nombre de la presidenta, el cual es Camilla Humvee, nos podremos dar cuenta de que es un anagrama de Michelle Obama, cosa que tiene bastante sentido. Por cierto, para los que no sepan que es un anagrama, es como un juego en el que reordenas las letras de una palabra para formar una palabra diferente. En este caso, si reordenamos las letras de Camilla Humvee, nos dará como resultado Michelle Obama. Confirmado. Batman y Superman son pareja. Como podemos ver en esa escena, la presidenta también es una heroína, una muy parecida a Capitán América. De hecho, este personaje ya había aparecido en algunos cómics de Miraculous Ladybug Adventures y tenía un diseño diferente al que vimos en este especial. Las diferencias son bastante notorias, empezando por su pelo, que en el cómic se ve como pelirroja y aquí se ve completamente oscuro. En la versión del cómic, Victory lleva un antifaz sencillo color azul, mientras que en la versión de la especial lleva unas gafas rojas, aunque no entiendo para qué llevar un antifaz y todos conocen su identidad. De igual manera, el cuello del traje cambia, pues en la versión del especial se puede ver que este llega a cubrir las orejas de Victory. En cuanto a su traje, también podemos destacar algunas diferencias, como la cantidad de estrellas que tiene. En el cómic solo tiene tres, una en el pecho y dos en cada brazo, mientras que en el especial tiene varias en las partes azules de su traje. Las líneas rojas y blancas en el cómic están puestas de forma vertical y los guantes tienen una forma y color diferente también. De hecho, hasta el escudo cambió, ya que en el cómic tiene forma de estrella y en el especial es una V. Supongo que estuvo bien que hayan hecho varios cambios ya que el diseño del cómic se parece tal cual un copy-paste del de Capitán América. Siguiendo con la misma escena, aquí podemos ver algunos héroes además de los que ya aparecieron, como Hurricane, quien es una parodia de Storm de los X-Men. Este que no sabemos su nombre, pero parece que tiene temática de insecto y tiene poderes relacionados con esto, posiblemente sea una parodia de Blue Beetle. También está Mercury, que es una parodia de Flash. De hecho, él solía ser parte de los Quantic Kids, que fue un concepto antiguo y sin usar de Ladybug y Chat Noir como miembros de un equipo de superhéroes, pero al final esta idea se descartó y solo quedaron como un dúo de superhéroes. De entre los superhéroes también podemos ver a Snowflake, que no sé, supongo que será una parodia de Iceman. Están estos tres, que son una parodia de los Power Rangers y por último, este que tiene poderes de plantas. En la escena en la que vemos el poder del Miraculous del Águila, nos dimos cuenta de algo muy curioso. Y es que notamos este patrón en la serie en el que los Miraculous que usan los villanos siempre funcionan con un objeto. Hawk Moth usa mariposas y Mayura y este villano plumas. Además, estos dan poderes a otras personas, mientras que los Miraculous que usan los héroes son poderes que solo usa el portador. Por lo tanto, podemos deducir que siempre que un Miraculous caiga primero en manos del malo, le va a dar poderes a los demás o los hará más poderosos. Así que cuidado con el de los Hawk Dogs. Ese bro se puede volver malo en cualquier momento. En el momento en el que el villano usa su poder con Majestia, que es el de liberar a las personas de sus limitantes para poder usar todo su potencial, podemos darnos cuenta que lo que impide que ella use todo su potencial es el miedo que tiene de la fuerza de sus propios poderes, justo como Superman. Lo mismo pasa con Night Owl y Batman, quienes por su moral no son capaces de impartir justicia de la manera que realmente quieren. Estamos de acuerdo que Majestia acaba de matar a un buen de personas si está feliz por eso. Oye, ¿para qué estás demente? Si nos vamos frame por frame en la escena donde vemos a los héroes haciendo destrozos, podremos ver que hay un póster que dice The Jungle King, esto como referencia al musical de The Lion King, pues se asemeja bastante en diseño. Además, el título The Jungle King, que significa rey de la selva, hace una clara referencia a un rey, que es el león. Pues como sabemos, se dice que el león es el rey de la selva, aunque en realidad no tiene sentido pues los leones ni siquiera viven en la selva, ellos viven en la sabana. Para justificarnos por qué Marinette y Adrián no están ciegos y para que Ladybug y Shatman regresen y la trama de la película pueda seguir, Oncani Valley explica que los trajes tienen magia cuántica que hace que los humanos no puedan identificar la identidad de los portadores, pero esto no tiene efecto en las máquinas y por eso ella conoce sus identidades y no puede ver a los Kwamis. Pero antes de eso vimos que ella vio a Hawk Moth en la tele, por lo tanto ella debió de haber visto que era Gabriel y en cualquier momento les podría decir a Ladybug y Shatnoir quién es y terminar con la serie. O si no, mínimo Ladybug sí debería de preguntarle porque ella sabe que los robots pueden ver las identidades. A ver, a ver, ¿qué pasó? Además, esto también nos dice que Markov, el robotcito de Max, sabe sus identidades y esa es información que está al alcance de Max. ¿Se imaginan que Max se haga aliado de Hawk Moth? Adiós serie. En esa escena podemos ver que los numeritos amarillos representan el nivel de poder que tiene cada héroe, siendo Majestia la más rota de todas, cosa que ya sabíamos. Y los demás también parecen tener sentido, pues Victory es más poderosa que Night Out y el hombre puerta es una caquita con patas y sin pelo. He aquí el misterio más grande. ¿Por qué la paloma cruzó la calle? ¿A dónde se dirigía? O mejor, ¿Quién es la paloma? O mucho mejor, ¿Por qué es la paloma? En las escenas finales del especial podemos ver a Eagle jugando con una cosita que está atada a una cuerda, pero ¿qué es esto? ¿Es el arma del Miraculous? ¿Es su collar? Pues no, no tenemos ni idea. Ninguna de esas dos respuestas es correcta. Para empezar, según el libro de los Miraculous, el arma del águila son sus plumas. Y tampoco podría ser el collar ya que si se lo quita automáticamente se destransformaría. Así que... ¿Qué es esa cosa? A ver, que alguien me explique. En esta escena podemos ver cómo han habido varias generaciones de Night Owl y Sparrow a lo largo del tiempo. Probablemente, esta escena nos la muestra cronológicamente y como vemos, todos han sido hombres. La tercera que se nos muestra es la que se puede ver en los cómics del capítulo de Dark Cowl y al parecer es la versión más famosa y la que se asemeja más a Batman y Robin en su versión clásica, mientras que esta es la versión más moderna. De hecho, desviándonos un poco, aquí en traje de Sparrow se asemeja bastante a los uniformes de la legión de reconocimiento de Shingeki no Kyojin. Otra cosa que también se puede apreciar es que los Sparrow eventualmente se convierten en Night Owl y eso está confirmado por el mismo Thomas Astruc, ya que su Twitter dice que los primeros Night Owl y Sparrow aparecieron a los inicios del siglo XX y estos, al no tener poderes, les hizo creer a sus villanos que eran inmortales. Por este motivo, cuando Night Owl envejecía o moría, Sparrow tomaba su lugar y elegía a un nuevo Sparrow. Obviamente, para que la mentira de que eran inmortales siguiera funcionando, todos tenían que ser hombres. Siguiendo con la misma escena, aquí, Barbara dice que ya es hora de ser ella misma. Esto nos da a entender que de ahora en adelante comenzará a utilizar un traje más femenino sin una armadura que la haga ver como un hombre ni que le cambie su voz. Así, la gente sabrá que todo el tiempo fue mujer y además, podrán saber la verdad, que no son inmortales. Si imaginan el shock que tendrán los niños al saber que sus superhéroes favoritos en realidad están muertos y han sido reemplazados a lo largo de los años. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se dice hola en francés? Bueno, pues en Alfrelli lo descubrirán. Resulta que hay una escena en la que Adrián está viendo en su celular a sus amigos sostienen un cartel que dice Cuckoo, Adrián. Investigando un poco encontramos en internet que Cuckoo en francés significa hola, por lo que en ese cartel dice hola, Adrián. Esto solo me hace pensar una cosa, ¿será que los relojes Cuckoo hacen ese sonido porque nos están saludando luego de habernos despertado? En esta escena podemos ver la caja de los Miraculous y aunque no podemos distinguir los animales ni los amuletos en pantalla, sí podemos deducir que son 17 en total, pues a los lados de la caja se ven esos pequeños cuadritos que en total son 12, lo que quiere decir que abajo hay 12 amuletos y arriba hay 5, o sea, 17 amuletos en total. Los signos del Zodíaco nativo americano son 12 y el águila no pertenece al Zodíaco americano, cosa que en realidad tiene mucho sentido, ya que es igual a la caja de Marinette, tiene 12 amuletos debajo que pertenecen al Zodíaco chino y 7 arriba que no pertenecen al Zodíaco. Siguiendo con la misma escena se nos da a entender que el guardián ahora usará los Miraculous para tener nuevos portadores y más héroes, lo que significa que en el futuro podremos esperar ver nuevos héroes de Miraculous en Estados Unidos además de los que ya existen. Una curiosidad de este especial según un tuit de Thomas él nos dice que iba a haber un arco sobre Mendeleyev, sobre el señor Damocle, sobre Chloe y que tuvieron que cortar muchas cosas. ¿Se imaginan que hubiera durado dos horas? Este análisis hubiera sido eterno. Y ahora, para finalizar, la temática de este especial es principalmente la libertad y esto se ve reflejado en un montonal de aspectos de este episodio. Por mencionar algunos tenemos Adrián luchando con la poca libertad que le da su papá, a Nueva York representando la ciudad de la libertad que fue algo dicho por Allian, con Marinette siendo más relajada y libre con sus sentimientos respecto a Adrián. Otra cosa que también dijo Alia en la escena anterior. Con Liri que tal cual es el kwami de la libertad y su poder es liberar a la gente de sus limitantes para que obtengan su potencial completo, con la poca libertad entre Sparrow y Night Owl y con lo peligroso que puede ser tener libertad sin responsabilidad, como cuando vimos a Ladybug y Shadnoa cometiendo errores o con todos los héroes cuando usan sus poderes sin límites. Y hasta aquí vamos a dejar este meganálisis, chicos. Si todavía están viendo este video y llegaron hasta acá, realmente lo apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias, chicos. Si quieren más contenido de Miraculous Ladybug, aquí en la cara de Alfredo les vamos a dejar la primera parte de todos los portadores de Miraculous. Y aquí en la cara de Eli les vamos a dejar nuestro análisis al episodio de la tercera temporada titulado Ladybug de Miraculous Ladybug para que vayan y lo vean. De nuevo, chicos, muchísimas gracias por ver el video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.